Empieza la temporada de las pipichas papalos, te palcacho, cola de zorro, chichihuaches y más hierbas de campo que son comestibles. Nos gustaría saber si a ustedes les gustan las pipichas, son muy sabrosas acompañadas con un plato de frijoles y toties hechas a mano. Las pipichas únicamente las podemos encontrar en esta época de lluvias, ya que nacen por lo regular debajo de los arbustos y su germinación empiezan en las primeras lluvias en los meses de julio y agosto, donde si vas al cerro ya puedes encontrar estas hierbas, comestibles de un olor inigualable. Así que aprovechemos a comer y disfrutar lo que la naturaleza nos regala como estas hierbas comestibles. Me gustaría saber si a ustedes les gustan o han comido las pipichas. Yo quiero comer, yo quiero comer, un plato de frijoles, de frijoles, sanco, chau, hay frijoles.